Bueno amigos, estamos aquí en especie donde esta misión de hoy va a ser que caiga absolutamente sobre la flor curativa que nadie se la comiera, más absolutamente lo que llegó a KWF2. La única forma de estar exhibiendo es que el girasolcito, por últimamente que no se comía el girasol, le quiero, le quiero, para, a ver, le quiero saber, vamos a hacer como, como proteger a la flor curativa, para dos allá absolutamente. Y por últimamente que no se comía aquí la flor curativa, así que acá vamos a hacer, ¿qué tenemos aquí? Tenemos la flor curativa, a ver, aquí está, muy bien. Tenemos la flor curativa, que es una margarita de verdad, es la parodia de una margarita que he puesto un gesto, y por último ves que he puesto un gestito, que es la única vez que, bueno, supone que nadie debería ver, y supone que los zombies subiera la escalera, y bueno, que no suben, solo, solo que los zombies destruyen tu jardín, y supone que los zombies destruyen tu jardín, y por últimamente que los zombies destruyen tu jardín, querían el, el, el cementerio, y querían los sombras son el cementerio, que nadie, y que nadie, que la salud del cementerio. Aquí está alguien en el jardín, donde nos gustaría que nadie se matara, nadie se destruyera tu jardín, y por últimamente que tenés que defender el jardín, y el último es que no hay nada, así que tenemos un quierasolcito, y bueno, y bueno, y bueno, aquí está el secretito, dice, Viva Las Vegas, es verdad que es el secretito, como decir, viva Las Vegas, y por último ves, como decir, viva los vegetales, y por últimamente que es el secretito, malgrado en toda mi vida que he visto, así que es el secretito, malgrado en toda mi vida, que he visto, así que es el secretito, malgrado en mi vida, al quitarse el romate, y bueno, vamos a seguir, y bueno, espero que, que los zombies, se comieran, y aquí está el tonka, otra vez, lo olvidé, otra vez, no pude mirarlo, que hago, que hago, que hago, que hago, no pude mirarlo, bueno, vamos a capturar un quierasolcito, no, era, no, era un repetidor, lo siento, el quierasolcito está aquí, y por últimamente que el quierasolcito, fue su jugador, pero, a veces está jugando con nosotros, tenemos un quierasolcito, que es una chica, ajá, tiene pintalabios, que tiene, que es un, que es un, que es mujer, malditos, y ni siquiera que es un soldado, dispara ese cohete, cuidado, te cuidado, que te va a lanzar un cohete, y te va a matar, ay, que sueño, supone, bueno, bueno, protégelo, protégelo, ahí está, y nadie que los zombies, protégelo, que protegiera, que, que los zombies, matarse el floscurativa, pero no, que los zombies, no se subieron nada, y, y, y por último, es que los zombies, no subieron, no subieron, al lado de la floscurativa, y luego, nadie, lo subió, girado, lo subió, así que, ni siquiera que el cañoncito, lo dispare, y luego que el soldado, dispara ese, con el CPG del soldadito, me gustaría, y bueno, y tenía que dispararle, con el raso, con el impulso solar, de girasolcito, no creo que el que hemos, eh, protegido a la floscurativa, así que, la protegimos a la floscurativa, bueno, espero que les haya gustado el video, y nos vemos, en el, el próximo video de hoy, y espero que les haya gustado el video, y, nos vemos, chau, y, vengan a verme en más videos de los que podamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!